Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría. Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría. Es capaz. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú crees en eso, dale me gusta a esta página para que esta verdad pueda llegar a más hogares, a más familias, a más personas. Alfa Producciones, cree en esta verdad. Si los que amas te dieron la espalda, hoy los brazos del Señor te abrazan, todo estará bien. Si no tienes como pagar la casa, Él es el dueño del oro y la plata. Todo estará bien, solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá, pronto el sol saldrá, otra vez. Y tú volverás a nacer. Todo estará bien, todo estará bien, en mi soledad, me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien, en mi enfermedad, si yo estoy con Él. Si te miras al espejo y no te gusta, no te gusta lo que ves, eres única y bella así como tú eres. Si pa' vivir ya no tienes razones, en Jesús encontrarás millones. Todo estará bien, solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá, otra vez. Todo estará bien, todo estará bien, en mi soledad, me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien, en mi enfermedad, si yo estoy con Él. Todo estará bien, todo estará bien. Todo estará bien, todo estará bien. Todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. Gracias.